Te traigo el día de hoy unos lazos tejidos para el cabello que es tan hermosísimo, esos pequeños detalles que hace que te va a encantar. Todos estos diseños están muy tiernos y hermosos, espero que los puedas tomar en cuenta y así tener estos pequeños detalles en tu hogar. Te traigo toda una variedad, espero que cada uno de estos diseños te encante tanto o me encantan a mí. Déjame saber en una cajita de comentarios cuál diseño fue tu favorito y qué otras ideas quieres ver para un próximo video. Comparte este si te gustó con todos tus familiares y amigos para que ellos también puedan usar estas increíbles ideas. Y si eres nuevo por aquí suscríbete al canal en la noticia de ahí abajo, además de regalarme... Déjame saber en una cajita de comentarios qué otras ideas quieres ver para un próximo video. Si te gustó este compártelo con todos tus familiares y amigos para que ellos también puedan usar estas increíbles ideas que traigo para ti. Y si eres nuevo por aquí suscríbete al canal y regálame las manitos arriba.